Hoy, con mucha alegría, con mucho regocijo, con mucho orgullo, podemos decirle a la ciudad de Maracaibo que ya tiene su Festival de Gaitas 2023, su Festival Infantil Juvenil de Gaitas 2023, en homenaje a Simón García y al Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Estamos muy felices porque ha sido una participación espectacular de todos los colegios, de todas las instituciones públicas y privadas de nuestra ciudad de Maracaibo, y, por supuesto, de los grandes protagonistas de esta fiesta, porque esto es una fiesta que involucra, que incluye a todos los niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Maracaibo, como lo es este gran Festival de Gaitas Infantil Juvenil 2023. Iniciamos este viernes, 9 de junio, la primera eliminatoria, pero antes debemos decir con mucha alegría que son 55 grupos, 55 escuelas, 55 agrupaciones, que van a participar en distintas eliminatorias, en distintas zonas y sectores de Maracaibo, para escoger a 10, que van a ir a una gran final. Y de allí, las tres primeras tendrán la posibilidad de grabar su primera gaita en un estudio profesional. Se va a evaluar, bueno, la afinación, la cuadratura del grupo, la afinación del coro, si el coro tiene polifonía, el solista, la puesta en escena, la gestualidad, el tema de la disciplina propiamente también dentro de la tarima, y estos aspectos que van a escoger o que van a llevar entonces a clasificar a 5 grupos por cada zona. 5 grupos este viernes, que es la zona este, el próximo viernes tendremos otra zona, de allí clasificarán nuevamente 5 grupos, hasta llegar a 20, que serán resultantes en la semifinal y luego una final de 10. También destacar, destacar que tendremos participación de dos escuelas sumamente especiales, una es la Asociación de Ciegos del Estado Zulia, que tiene su agrupación gaitera y también estará participando, y también estará FUNPAR, que es una fundación para padres y representantes con niños con discapacidades, o con capacidades especiales. Así que la gaita también es eso, la gaita es inclusión, y le va a permitir a cada uno de estos chamos mostrar su talento, que sabemos que los tiene cada uno de ellos. Este jurado además se va a ir rotando en cada eliminatoria, en cada zona, tendremos un jurado diferente, que ustedes lo van a poder ir conociendo, porque además queremos que nos acompañen en cada eliminatoria. Recuerden, este viernes iniciamos, viernes 9 de junio, a las 6 de la tarde en la parroquia Santa Lucía, allí en el sector del Boulevard. Así que allí los esperamos. Estamos abriendo el Festival de Compositores con una temática dedicada a los 200 años de la batalla naval del lago. Queremos resaltar este acontecimiento que selló la independencia de Venezuela. Por lo tanto, seguimos haciendo el llamado a los compositores, porque repito, el festival comienza ahora, pero la grabación, como es posterior a la realización de todo este festival, sigue abierta para los compositores. Hemos publicado, son compositores no profesionales, con esa temática específica. Esto nos va a permitir medir esa nueva generación que esté interesada, por supuesto, en la composición musical y literaria. Entonces, por eso estamos abriendo todo esto para que el festival sea completo de compositores, de niños en escena. Es decir, hemos tomado en cuenta todos los elementos que se necesitan y se requieren para proyectar una buena gaita.